Atención andaluces, porque la próxima semana se realizará una jornada lúdica con los cuidadores de las personas con discapacidad. La Administración Municipal de Andalucía, a través del enlace de discapacidad de este municipio, adelantará el próximo 18 de junio una jornada lúdica y recreativa dirigida a los cuidadores de las personas con algunas condiciones de discapacidad, con el fin de instruir sobre manejo de emociones, descarga emocional, proyectos de vida y cuidado personal. El enlace de discapacidad tiene el gusto de invitarlos a una actividad que se realizará en honor a las cuidadoras de las personas con discapacidad, donde les enseñaremos, de acuerdo a unas actividades lúdicas, el cuidado por ellas mismas y el amor por las personas a las que cuidan con discapacidad. Se realizará en el Polideportivo del Centro el próximo 18 de junio, viernes, a las 2 y 30 de la tarde. Esta jornada se desarrollará sobre las 2 de la tarde en el Polideportivo del Centro. Estará orientada por los profesionales en trabajo social y psicología. Para participar debe tener una inscripción previa. Se acercan a la Secretaría de Desarrollo Social, preguntan por mí para inscribirlos y de esa manera tengan el derecho a la participación de esta actividad que se realizará el próximo viernes, como les dije anteriormente. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tulba, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.